Sube. Va a hacer una cosa con ella. Va a hacer cosas en la mitad. Acá viene que va. Va a ir por ello en un camino. Ah. La que sigue, va. Eh. La que sigue, va. Ah. Ah. Ven. Vean. 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 La que sigue. Y esta es la tarea que vamos a dar en la primera entrevista. La que sigue. Y este es el diseño para muchos dos hombres que vamos a enseñar. Vean. 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 Son las informaciones. Y van a hacer diferencia a los chicos. La que sigue. Vean. Vean. Todo lo que ha pasado son profesionales que son muy difíciles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un pie delante del otro. Va a ir usando una red de por la otra. Y a ver. Esta es por. Lo que más importante es que esta parte de acá. Aquí. Como si te la hagas por el ombligo. Y vas a imaginar que se va a ir por el ombligo. Lo pasas de esta forma. Hace así. Te lo imaginas. Medio esto. Esto se llama. Ya. Te pareces con la tarea. Tanto. Y vas a ir a esta forma. Así. Tú. Amén. Ven.